¿Qué carajo está pasando con la nueva actualización de Call of Duty Mobile? Porque pues ya se actualizó el juego, pero a muchas personas le aparece el problema, que literalmente no carga absolutamente nada, y se queda completamente congelado. A mí ya me pasó lo mismo, pero el problema ya está solucionado. Pero pues todavía estaba ahí la cuestión del problema. Pero no solamente eso, sino que también tenemos una desastrosa información. Ya que van a estar eliminando el mapa de Alcatraz y un mapa de multijugador. Como les estoy diciendo, ¿qué chingados está sucediendo? Y aquí te voy a estar contando toda la información a detalle. Pero antes de comenzar, quería agradecer a los miembros de mi canal, que si no fuera por ellos, no me estuviera muriendo de hambre. En verdad chicos, no saben cuánto se los agradezco. Los quiero muchísimo. Pero ya después de tanto relleno, vayamos con esta información de actualización. A ver, como les había dicho, ¿qué chingados está sucediendo? Hoy en la mañana que entré, porque pues la actualización fue hoy a las 3 o 4 de la mañana, el juego estaba completamente pitado y se encontraba congelado ya cuando se estaba actualizando con la nueva temporada. Yo estaba super mega nervioso, porque creí que solamente me estaba pasando a mí. Pero afortunadamente, le pregunté a un chingo de colegas míos y también tenían el mismo problema, que se quedaba completamente congelada en la imagen y no cargaba ni madres. Pero pues como ya les había dicho, ya el problema ya está solucionado. Espero que no te hayas alarmado demasiado y hayas desinstalado el juego. Porque aunque hubieras hecho eso, el problema todavía ahí estaba. Porque ya es un error de las actualizaciones de los servidores de Activision. No es ningún problema de nuestro dispositivo o de nuestro internet. Pero también hay muchísimas otras personas que son extremadamente pendejas y están poniendo un VPN para estar solucionando también este problema. Pero no sea tan crédulo chicos, no crean todo lo que digan los demás creadores de contenido. Eso obviamente si pasa algún problema en el juego, tienes que estar preguntándole a otra persona si es que le está pasando lo mismo. O estar checando información en las redes sociales, para ver si a otras personas le está pasando la misma situación que tú. Porque si ya sería problema de todos, ya sería puro razonamiento lógico que es un error de los servidores de Activision. Y no es ningún problema de nosotros. Y para ti si todavía te lo encuentras congelado, o sea que no carga absolutamente nada, no te preocupes hermano. El problema se solucionará tarde o temprano, porque eso ya sería chamba de Activision. Espero y yo que no te hayas descargado nada y que tampoco te hayas desinstalado el juego. Espero que mi gente sea paciente y los problemas se solucionen por sí solo. Pero pues puta, no mames. Ya tenemos el primer error de la nueva temporada, pero como les había dicho, no se acaba hasta ahí. Sino que también ya tenemos una nueva información, que van a estar eliminando por completo el mapa de Chalk House y el mapa de Alcatraz. Pero serán eliminados por completo, o sea, estarán extremadamente eliminados de la faz de la tierra. O de la misma existencia de este juego. Porque ni siquiera vamos a poderlo seleccionar, ni siquiera para las partidas privadas. Ya será literalmente un cierre completo de estos dos mapas. Por parte de la comunidad, estoy extremadamente seguro que están super mega imputados. Porque ese es el mapa favorito de la mayoría de los jugadores de Battle Royale. Y pues ya sería una mamada que lo estén eliminando por completo. Pero pues nada más Activision hace esta chingadera. Nada más porque prácticamente ya en dos semanas va a estar saliendo el Warzone Mobile. Y pues puta, si están jugando al Alcatraz en Call of Duty Mobile, mucha gente no se va a estar pasando al Warzone Mobile. Ay, eso tiene mucho sentido para mí, pero no para la parte de la comunidad. Ya que pues también no como nos chingan toda la Alcatraz, no vamos a estar podiendo jugar tranquilamente como las partidas de Battle Royale para estar sacando los nuevos camuflajes. Y lo digo nada más por el mapa de Alcatraz, porque puta, absolutamente todo el mundo le vale 3000 hectáreas de verga que se hayan chingado el otro mapa de multijugador. Porque no era un mapa tan importante que llegamos. Ahí sí las personas se vuelan en Rekete Ultra Mega Imputado, si es que vuelan eliminado el mapa de Standoff o el mapa de Rai. Que para mí son los dos mejores mapas de todo el multijugador. Pero pues este mapa pues como que, o sea, me da igual. Existen mejores mapas que este al chile. Pero como les digo, es una tremenda lástima que nos estén eliminando el Alcatraz. Esperemos si yo el Warzone Mobile lo recompense y sea un juego extremadamente chingón. Obviamente este no estará ni siquiera a la par de Call of Duty Mobile en el contexto de renderización. Porque pues obviamente te va a ir mejor en el Call of Duty Mobile que en el Warzone Mobile. Pero pues si ustedes me entienden a qué me refiero. Pero también puede haber la probabilidad que Activision se dé cuenta de la comunidad que sea bien pinche enojada. Y vuelvan a meter el mapa de Alcatraz. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Y pues el otro mapa de multijugador pues, ah, que lo eliminen. O sea, por mí pues me vale verga. Pero también puede haber otras personas que les guste mucho ese mapa. Yo no estoy criticando absolutamente a nadie. Nada más para que se les quede claro. Y literalmente este video nada más me lo saqué de los huevos. Porque pues prácticamente iba a ser el video de los 10 cambios ocultos. Pero esto lo voy a dejar para mañana. Así ya nada más para que me dé chance. Espere yo que Activision se dé cuenta de sus tremendas cagadas. Y esté solucionando todos estos problemas. Sobre los errores de la actualización. Y sobre estar borrando los mapas. Ponte verga Activision. Y pues ya fue toda wey. Es toda la información que les voy a estar trayendo el día de hoy. Obviamente me faltó decir sobre las nuevas cosas de la nueva temporada. Pero como las había dicho. Esto se los voy a estar trayendo el día de mañana. Se los juro por de aquí Tomaradona. Y también por cierto. Ya estoy comenzando a hacer directos en la página de Twitch. Y lo voy a estar haciendo a partir de las nuevas de la noche de hora México. Empecé desde ayer. Y lo voy a hacer hoy también. Nada más para que se vayan viendo en mi canal de Twitch. Allá los veo. Pero bueno. Hasta aquí el video. Por último. Le mando saludos a Star Pardo. Por ser el comentario con más like en mi último video. Y ya sé que yo no fui al comentario con más like. Pero como les había dicho. No prohibí este tipo de comentarios. Porque ya me tienen hasta la puta madre. Caray parece que no pueden decir otra cosa. Así mi querido amigo te me vas bañado. Y te mando saludos a ti Star Pardo. Que literalmente nos está diciendo. Que ya subió el resumen de Kufu Panda 4. En su canal secundario. Así que vayan a verlo ahorita mismo. Y otra vez se los voy a dejar en el comentario fijado. Como también el link de mi canal de Twitch. Para que me vayan a estar siguiendo. Y vayan a ver mi tremendo directo. Allá los espero chicos. Yo soy Jeki. Tu servidor. Star Pardo. Recuerda que te quiero. Y nos vemos hasta la... Próxima. 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 ¿Qué? Eres un manco como Jair 17. ¿Qué mierda? Buah, qué buenos los gráficos. Espera, ¿qué mierda? ¡Ajá, se mamó! ¡Ajá, se mamó! Esquivo, esquivo. ¿Mari? ¡No! ¡No! ¡Me tira, me tira! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Líja! ¡Ay, Chedumai! ¡Patético! ¡Ajá! ¡Ay, Chedumai! ¡Ah! 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 ¡Hueva, hueva! Pendejo no dura nada. ¡Niêêê! ¡Ah! Te calla en la boca y ponte a chupala ahí. ¡Chupa, chupa! ¡Igual a gran puta! ¡Por favor, no me viole! ¡Cagaste! ¡Yay!